Con noticias para nada alentadoras, Juan Diego. De hecho, muy tristes para varias familias que esperaban que con esa reactivación económica pudieran salir adelante con su trabajo. Tristemente, los ladrones siguen haciendo de las suyas. A un paso de la calle quedaron precisamente cerca de 60 familias luego de que una banda delincuencial en dos camiones se llevara la mercancía, la producción del calzado de una fábrica que estaba lista para el último trimestre del año. Héctor Rojas tiene la dolorosa historia. Juan Diego, mire, ocurrió exactamente aquí en la localidad de Puente Aranda sobre las 4.30, más o menos 4.40 de la mañana ingresaron los delincuentes a esta fábrica de calzado que nació justamente durante la pandemia, nació como un emprendimiento como la oportunidad de reinventarse, de generar empleo y hasta este lugar llegaron aproximadamente unos 15 delincuentes que ingresaron en dos camiones y se llevaron absolutamente todo. Como siempre, nadie observó ni vio nada. A continuación, ustedes van a escuchar el relato doloroso de la propietaria de esta empresa que en medio de lágrimas cuenta todo lo ocurrido. Ella está en Estados Unidos, viajó precisamente a este país para abrir nuevos mercados, para tratar de vender sus productos allá y la llaman en el día de ayer y le informan que desafortunadamente habrían ingresado los delincuentes. Este es el informe. A las 4.40 de la mañana los delincuentes ingresan por el techo, abren la puerta y sacan esta camioneta empujada que pertenece a la empresa para darle paso al primer camión. Una banda de aproximadamente 15 ladrones con camiones y se llevaron absolutamente todo, se llevaron los celulares, los computadores, las herramientas de trabajo, se llevaron hasta las bicicletas de las personas que trabajan allí. En la calle los hombres custodian el lugar. Son los llamados campaneros, quienes están alerta por si llega la policía y dar aviso a sus cómplices. Cada uno de los ladrones tiene tapabocas y guantes para no dejar huellas. Durante aproximadamente 30 minutos, los delincuentes cargaron el camión que sale con miles de pares de zapatos y otros elementos como computadores, dinero, celulares y demás artículos de oficina. Era un emprendimiento nuevo de comunidad al cual apoyamos y la gran parte de nuestro personal son mujeres cabezas de familia. No solamente somos una familia afectada, somos una comunidad, familias que están siendo afectadas por esta situación. Se nos llevaron nuestros sueños, nuestras esperanzas y hoy decirles a las familias que no tenemos nada, que no podemos ayudarnos en nada y que se nos fueron todas las ilusiones y nos las robaron. Una vez sale el primer camión, llega otro vehículo con las mismas dimensiones para poder arrasar con todo lo que a su paso encuentran. Nuevamente lo cargan con lonas y se van del lugar, algunos en los camiones, otros en bicicletas que pertenecían a los trabajadores y el resto de la banda caminando sin que nadie supiera y viera nada. ¿Por qué Colombia está así? ¿Por qué necesitamos justicia? Yo sé que en Colombia es difícil emprender, pero sé que somos más los buenos. Sé que somos más los buenos, que somos emprendedores, pero así es muy difícil emprender en nuestro país. A las 7 de la mañana llegaron los empleados y esto fue lo que encontraron. Y cuando llegamos acá, todos los estantes partidos. Un trabajo de tantos meses perdió, nos habíamos esforzado tanto por darle a nuestros clientes lo mejor. Nuestros jefes siempre nos esforzaban, a nosotros también, y a procurar dar lo mejor de sí. Y veamos, no sé dónde era. Qué triste, qué triste. Los cables de las cámaras de seguridad, monitores y discos duros fueron destruidos. Los estantes, donde habían miles de zapatos y que se evidencian en estas fotografías, ahora están así. Vacíos y los trabajadores desorientados, desconsolados, cruzados de brazos y pensando cuál será su futuro. Pues no solo perdieron los propietarios de la empresa, sino varias familias que hoy están a un paso de estar en la calle. Jackson, veíamos el anterior informe desgarrador, el testimonio de doña Victoria, también las imágenes, algo de no creer de cómo llegan estos delincuentes en dos camiones y se llevan absolutamente todo. Es increíble, en las horas de la madrugada hacen un hueco en el techo, ingresan unos individuos, nos bajan, violentan unos candados, tenemos una van allí, la sacan empujada, meten un camión grandísimo, lo llenan, no contentos con eso, ya tenían preparado un segundo camión, el cual ingresa aproximadamente hasta las 5 y 30 de la mañana, sin que haya ninguna advertencia, ninguna alerta de nadie, y es increíble cómo sacan todo. Literalmente se metieron todo lo que les cupo y se fueron y les quedaron cosas, si no se hubieran llevado más. Cuando ustedes llegan a trabajar sobre las 7 de la mañana y abren la empresa, es que se dan cuenta del robo. Totalmente, exactamente tipo 6 y cuarto, 6 y 20 de la mañana, llegan los primeros empleados, cuando el asombro de que todo está totalmente desocupado, vacío. Jessica, viene ahora otra preocupación y es los empleados, son 60 personas, son 60 familias, ¿qué va a pasar con ellos? Ese es el punto, lo que pasa es que este golpe no solamente afecta a un grupo de emprendedores, sino a más de 40 familias que en este momento quedan prácticamente en la calle. Estamos hablando de madres cabezas de familia, ¿cómo les decimos? En este momento no hay con qué trabajar, no hay producto para vender, ¿cómo solucionar esta situación tan difícil? No solamente para la propietaria, sino para todas esas familias que se ven afectadas. Ustedes comenzaron justamente durante la pandemia, crearon esta nueva estrategia, esta nueva empresa, vieron la oportunidad de hacer, de exportar, inclusive estaban allá tratando de buscar nuevos negocios cuando ocurre este robo. Claro que sí, mi cuñada Verónica estaba abriendo puertas en otro país y fue cuando ocurre esto, esto era una oportunidad de generar empleo, de darle empleo a tantas familias que en el momento no tenían con qué trabajar y en pandemia fue que surgió este emprendimiento y pues ahora este duro golpe, no sé, no sé cómo van a ser para poderlo sobreponer. Jessica, muchísimas gracias, nos acompaña también la comandante de policía de acá, de la localidad de Puente Aranda Mayor, ¿qué decir sobre este caso? ¿Cómo van las investigaciones? ¿Ya han recopilado ustedes cámaras de video? Buenos días, Dios y patria, un saludo muy especial, efectivamente la Policía Metropolitana de Bogotá venimos adelantando una labor investigativa muy amplia, gracias a la ayuda de las cámaras de nuestro vecindario, el trabajo que se está realizando por parte del grupo de la CIGI y del CTI se viene analizando algunas situaciones que se presentaron en los hechos ocurridos. Mayor, llama la atención y es una de las pistas que tienen los investigadores que no se violentó ninguna chapa, ninguna puerta, ¿cómo habrían entrado entonces, cómo habrían sacado y tenido todo el tiempo? ¿Llegaron en dos camiones, 15 personas y nadie vio nada? Efectivamente, dentro de la investigación se viene analizando esos púnticos, donde al parecer estamos exponiendo mucho la seguridad en frente de algunos empleados que vienen con un objetivo, que es desarticular y acabar con la empresa que se vienen realizando con tanto esfuerzo nuestros empresarios. ¿Han ocurrido otros casos ya ustedes detectados que en las empresas se infiltran personas que hacen inteligencia? Así es, es por eso que nosotros hacemos una invitación muy importante a nuestros empleados. Por favor, antes de contratar, hacer un análisis a quiénes vamos a tener en nuestra empresa, para así mismo evitar estas situaciones que desafortunadamente hacen lamentar lo que se viene presentando. Mayor, muchísimas gracias. Gracias, pues desafortunadamente son 60 familias que están a un paso de ir a la calle. Más de 300 millones de pesos se llevaron los delincuentes de esta empresa que hoy permanece así, cerrada, sin la posibilidad de abrir por las deudas, por este golpe económico durísimo. Lo que no se llevó la pandemia se lo llevaron los delincuentes. Héctor Rojas, Noticias Caracol. No hay.